Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer unos filetes de lomo empanados o unos libritos empanados. Yo tengo cuatro filetes de lomo que me lo han abierto por la mitad. Mirad, con lo cual lo voy a poder doblar fácilmente para hacer esos libritos de lomo. Yo lo he machacado un poco para romperle la fibra a la carne y de esa forma la carne está mucho más tierna. Por dentro le voy a echar queso curado o bien le voy a echar queso en lonchas, jamón york y también podéis echarle jamón serrano. Voy a hacer una picada con ajo, perejil y aceite de oliva y después lo voy a empanar con harina, huevo y pan rallado. Este plato lo voy a acompañar también de unos pimientos verdes semi picantes. Para la picada echamos el ajo, un buen puño de perejil, si es fresco mucho mejor y aceite. Gracias. 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 de sal y ahora para hacer el empanado lo vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado. Tenemos los libritos empanados y los vamos a freír en una sartén con aceite de oliva. Ponemos en una sartén aceite y freímos los libritos de lomo. Freímos los pimientos verdes semipicantes. Ya tenemos nuestra receta de hoy terminada. Libritos de lomo o piletas empanados, como queramos llamarle. Ya sabéis que si os ha gustado esta receta le podéis dar al like, le podéis dar a compartir y os podéis suscribir a mi canal. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!